Un video mas de Placas con Mario Si tu quieres hacer tu carro tu carro fronterizo, tu carro de la frontera que es de Tijuana o de la frontera y lo quieres hacer americano, a que decir de California este video es para ti VAMONOS Te invito a que mires el final de este video porque esta super especial porque es versión triqui triqui y te va a encantar pero antes que todo me paso algo y la policia estuvo involucrada pero antes que todo a contestar tu pregunta, VAMONOS Esta pregunta me la hicieron mis amigos de como esta la linea en San Isidro, para todos mis amigos del grupo de Facebook, saludos pero esta pregunta es quiero hacer mi vehículo americano tengo placas de Tijuana y quiero hacer lo americano quiero tener las placas de California pues aquí esta tu respuesta para mis amigos ok vas a necesitar una factura original así es también vas a necesitar la tarjeta de circulación vigente también vas a necesitar un comprobante de pago de tenencia ok ya de ahí con esos documentos mexicanos ya vas a poder sacar el carro hacia Estados Unidos porque ya esta todo vigente ok pero es muy importante cuando vayas a cruzar a Estados Unidos que tengas un seguro ya que cuando manejas en las carteras de Estados Unidos necesitas tener un seguro yo te puedo ayudar aquí abajo te voy a poner más información ok pero ahora para los documentos del DMV el DMV de California vas a necesitar estos documentos vas a necesitar la aplicación de título ok porque vas a registrar el carro le vas a sacar documentos nuevos vas a necesitar el REG 343 también vas a necesitar un BIN Verification ok este BIN Verification van a verificar el BIN que esté todo bien que mache con los documentos que en la que esté en la puerta que esté este por la ventana en todos los lugares donde tenga que estar ok y ese es el REG 31 también va a necesitar Statement and Facts que es el REG 256 con esta forma usted va a explicar aquí que este carro un día fue de México ok y que ahora va a ser de Estados Unidos ya que tienen los documentos mexicanos y los documentos americanos para el DMV van a necesitar el Smoke Check el Smoke Check es para que el carro pueda circular en las carteras de Estados Unidos especialmente California el Smoke Check si el carro que el carro si es del año 75 para arriba lo va a necesitar si es de 74 para abajo no necesitas el Smoke Check si tu carro es diésel del 97 para arriba lo va a necesitar el Smoke Check ok entonces asegúrense que tengan todos los documentos y el Smoke Check ah se me olvidaba si tu carro es una Pick Up por ejemplo una F-150 250 250 una 350 una Silverado 1500 lo que sea una Pick Up vas a necesitar el certificado de peso eso es muy importante porque ahí es como van a darte el precio de tus impuestos de cada año entre más pese más te van a cobrar en tu registración cada año por el peso ya que es un carro comercial no importa si no lo usas para negocio es comercial ahora si para el chisme aquí está el video donde me paró el policía vámonos Cali no importa no importa no importa no importa que alguien te los acerque no aquí estamos todos aquí nosotros ¿Alguien? Digo, es que para quitarme la pena remolcarte el vehículo No, pues que lo remolquen Casi, casi, casi se llevan mi carrito Pero gracias al policía y me dio el triqui triqui Y me dejó ir, muchas gracias Pero también hay otra historia muy bonita Fuimos a comer hoy, el día de triqui triqui Y conocimos a Emanuel en el restaurante Emanuel es un niño que básicamente le ayuda a su papá A cuidar los carros en el parqueadero, en el parking, en el estacionamiento Y pues, hoy es el día de triqui triqui Y cuando se vino a trabajar Comenzó a recoger dulces por el camino Pero no tenían disfraz Pero le dieron su candy y sus dulces Y se la pasó muy feliz Pero más feliz cuando nosotros también le dimos su triqui triqui Gracias a ustedes pudimos hacer esto Y si les gustó esto, podemos hacer más videos de estos Entonces, síganme con esta historia Con este video de Emanuel Que le dimos su triqui triqui también ¡Vámonos! Este es mi amiguito ¿Cómo te llamas? Emanuel ¿Cómo? Emanuel 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 Oye, el triqui triqui, ¿eh? ¿Pero estás chambeando ahorita? Con tu jefe, ¿verdad? Sí Mira Mira ¿Cuánto dulce? ¿A dónde fuiste? Mi mamá da medio camino Oh, sí ¿Hasta dónde vives? No me guarda uno, ¿eh? A ver, uno, abejeta Gracias No, no, gracias No, gracias, gracias Ah, chulado, viejo Gracias Oye ¿Quieres saber si quieres jugar un juego? ¿Quieres jugar un juego? ¿Sí? Ok Ok, vamos a hacer esto Ok El reto es Tienes Un minuto Ok Y vamos a hacer este reto Ya que es El día de Halloween Ok Y es triqui triqui Ok Y este Entonces Y vamos a hacer este triqui triqui especial para ti ¿Sabes? Ok Vamos a hacer esto Tienes un minuto Ok Para escoger Ok Lo que sea De esta tienda Ok Un minuto Hacete el reto ¿Sí? A ver, más recio, ¿sí? Sí Eso ¿Cómo se llama tu perro? Pinguino ¿Cómo? Pinguino Pinguino Ah, sí Vamos a hacer el triqui triqui ¿Listo? Vámonos Ok Tú vas a cerrar el tiempo, ¿no? ¿Sí? Ok A ver A ver Vamos a hacer esto A ver A ver, espérate Vamos a hacer esto, ¿ok? A ver, ahora sí Le vamos a hacer el triqui triqui al niño hoy ¿Ok? Tienes un minuto ¿Ok? Para agarrar lo que sea ¿Ok? Mira Pero agarra un bote Si quieres un bote o algo ¿Ustedes un bote o algo? Que pueda meter lo que es A ver Una caja Pero quiere una caja O una bolsa Una caja A ver, vámonos Ahora sí Ellos van a ayudar, ¿ah? Van a ayudar al niño Hacerse triqui triqui A ver, ahora sí ¿Listo? Vámonos Tú métele Tú métele Tú métele Tú métele Tú métele Dale, dale, dale Tú métele 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 Dale, dale, dale Échele 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 Más rápido Más rápido Ándale Échele 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 Échale El triqui-triqui Vámonos, échale, échale, échale Tú échale, tú échale A ver, cosas para la casa, a ver, échale más cosas, échale, échale Tú échale, a ver Te están ayudando, mira Échale, échale, échale Vámonos, a ver Tú échale, tú échale A ver, yo te ayudo, a ver, échale, échale Échale, échale, échale Vámonos, vámonos más Tres, dos, y uno A ver, a ver, a ver Eso, vámonos A ver Mira, mira, ahí cayó una, ahí cayó otro Como que cayó ahí solito, ¿no? Ahora sí, vámonos Vámonos El triqui triqui Mira, se va bien cuajado lo Ali Mira Sí Pero, te lo vas a comer así, poquito a poquito, ¿eh? Porque no es mucho dulce Lo que pasa aquí Diría Vámonos 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 No, 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 no No, no, no No, no No, no Tiene que haber Confeido Cualquier Vámonos Claro Vámonos esta partida que no falte oye pero a pesar de esto ahora hay algo como 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 leche estás a uno ahora sí a ver algo que tu mamá algo que tu mamá llegarles todo lo tuyo leche vámonos que más? unos frijoles? si ya? que más? tu échale, tu échale lo que hay tole más? no, chale, chale chale, chale hay pan ¡Gracias! ¡Muchas gracias amigo! ¡Adiós! ¡Gracias por ayudar! ¡Y aquí! ¿Esto era? ¡Jijiji! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Para comer mucho! ¡Muchas galletitas! ¡Ahora sí el viejo va a comer galletitas con café! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Ahí estamos! ¡Happy triki triki! ¡Ánimo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Andale pues! ¡¿Pero tú lo escuchaste?! ¡Adiós! 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 Adiós.